saludos estimados y estimadas estudiantes del conet mi nombre es carla solórzano soy profe de ciencias y de biología en la sede con el palmares en esta vida tutoría vamos a ver el tema de tejidos y órganos espero que con esta vida tutoría sea de gran ayuda para ustedes para aclarar dudas que tengan vamos a iniciar la organización de los organismos vegetales está compuesto de lo siguiente bueno células vegetales sabemos que las células es una agrupación de organelos celulares en una unidad mayor pero muy organizada luego siguen los tejidos la unión especializada de un conjunto de células luego se forman los órganos donde la participación de varios tejidos unidos para formar así sistemas los cuales tienen la participación de varios órganos donde cada uno con una función especial dentro del sistema por último se forma un organismo que es un conjunto de aparatos o sistemas que llevan a cabo funciones específicas para el mantenimiento de la vida vamos a encontrar tejidos protectores en las plantas número uno la epidermis la epidermis son células vivas incoloras son abundantes y poco especializadas aislan y recubren a la planta la epidermis es una es un tipo de piel que le brinda esa protección a la planta a menudo suelen estar cubiertas por una cutícula acerosa y le brinda esa protección recuerden que es como un tipo de aislante está en la parte exterior de la planta luego tenemos otro tipo de tejido protector llamado peridermis el cual es un revestimiento del cuerpo vegetativo secundario de la planta que sustituyen su función a la epidermis en tallos y raíces de crecimiento secundario en la imagen podemos observar algunas de las capas que forman parte de la peridermis la cutícula, la cutícula, la epidermis, el suber o felema, el felógeno, felodermis, parenquima cortical es muy importante que tengamos en cuenta que la felodermis consta de células que son vivas y el suber o el corcho cuenta con células muertas con pared suberdificada los tejidos meristemáticos cuentan con dos uno que se llama meristemo primario y otro que se llama meristemo secundario cada uno con una función específica el meristemo primario se encarga del crecimiento longitudinal de la planta y el secundario se encarga de darle crecimiento y grosor a la planta el meristemo primario se sitúa por ejemplo en la en el ápice de las raíces protegidos por la cófila en el interior también de las yemas en el tallo se caracteriza más que todo en estar en tejidos muy jóvenes porque recordemos que le dan o le ayudan también a la planta para que puedan tener un crecimiento en lo que es longitud mientras lo que es el meristemo secundario que tiene un cambio, un felógeno, una peridermis un floema secundario, un silema secundario va a ayudar pero para que pueda la planta engrosar tener una parte de piel que le ayude a darle un mejor sostén para poder protegerse dependiendo de los factores climáticos que puedan afectarla entonces le brinda más sostén más grosor luego tenemos los tejidos parenquimáticos esos tejidos parenquimáticos se forman por la clorenquima donde su principal función es realizar el proceso de la fotosíntesis posee células que tienen abundantes cloroplastos recordemos que la fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos y es ahí donde se hace el proceso bioquímico donde a través de la captación de la energía o bien de la luz solar y el agua van a transformar esa energía en algo químico formando ATP azúcares y otros subproductos como el oxígeno y así poder formar ese alimento que necesitan las plantas recordemos que son seres autótrofos y que pueden y tienen la capacidad de formar su propio alimento por eso gracias a los cloroplastos por esa coloración que tienen que se llama clorofila que le da ese color verde es que gracias a eso se puede realizar ese proceso tan importante en los seres productores que son las plantas también tenemos la reserva o relleno donde su principal función tal y como lo menciona su nombre de reserva va a permitir un almacenamiento donde posee células que son coloras y que cuentan con espacios o medatos con aire o agua en las siguientes imágenes podemos ver la clorenquima y la reserva en la clorenquima tenemos ahí varios varios este organel como el clorofiliano donde van a ver varios coloroplastos que son los que permiten que se realice el proceso que veníamos hablando de la fotosíntesis y el de la reserva podemos ver que hay como como cajoncitos donde se va a reservar o almacenar ya sea aire o agua que la planta lo va a necesitar también luego encontramos los tejidos vasculares estos tejidos vasculares están conformados por un floema y un silema el floema su principal función es transportar la savia elaborada son tejidos conductores porque se encargan de conducir el alimento de las plantas desde las hojas al resto de la planta luego tenemos el silema que es encargado de transportar lo que se llama como savia bruta que son agua y sales minerales lo transportan desde la raíz hasta las hojas en esta ilustración podemos ver como es que trabaja ese silema y ese floema a la izquierda tenemos el silema encargado de transportar en un único sentido agua y minerales no tiene paredes entre las células las cuales están muertas y tiene paredes sus paredes están formadas de lignina en cambio el floema es un transportador de agua y de alimento las células tienen paredes con perforaciones y en cambio estas si están vivas a diferencia del silema el floema tiene la capacidad de transportar esas sustancias de alimento de las plantas en ambos sentidos si observamos el color verde es el alimento bien los nutrientes esas sales minerales que son absorbidas desde la raíz y en el color azul el agua vean que podemos se puede ver cómo se transportan en ambos sentidos en el floema y en el silema en un único sentido en la siguiente en este en este siguiente video podemos ver cómo es que sucede estos movimientos del silema y del floema cómo conducen esas sales minerales esa agua y cómo es que se transforman en savia bruta sabias elaboradas entonces vamos a observarlo para entender un poquito más de qué es lo que sucede en una planta que a simple vista nosotros no lo podemos observar aquí podemos ver cómo el agua y las sales minerales que son dos de los elementos básicos que necesitan las plantas se van a obtener del suelo y los absorben a través de las raíces y suben y se convierten en savia bruta que asciende por el tallo desde el suelo hasta las hojas a través del sistema de los vasos conductores entra lo que es el dióxido de carbono y el oxígeno donde se da el desarrollo del proceso de la fotosíntesis donde empieza esa fabricación de alimento recuerden que necesita captar la luz solar y el dióxido de carbono de la atmósfera para así poder producir oxígeno y luego ser liberado de nuevo a la atmósfera se da la elaboración de la savia elaborada recordemos que es una savia que es recogida de las hojas por otros sistemas de vasos conductores que la transportan por todas las partes de la planta es así que mediante esta ilustración podemos entender un poquito de esa forma de ese tejido conductor y cuáles son esos participantes recordemos el floema y el silema y todo lo que conducen los órganos cuáles son los órganos de las plantas número uno la raíz que es lo que hace la raíz pues se encarga de fijar la planta al suelo absorber el agua y los minerales y los conduce a los demás órganos de la planta el tallo es el que le da ese sostén y produce ramas y hojas para poder recibir la luz además de que conduce el agua minerales por medio del tejido vascular las hojas son las encargadas de captar la luz y recuerden que elaboran el alimento por medio de la fotosíntesis la flor es un órgano especializado en la reproducción sexual su función es dar origen a descendientes de la misma especie el fruto protege las semillas acá en estas imágenes podemos ver bueno la flor que son los órganos sexuales de las plantas además son las encargadas de que se dé el proceso de la reproducción ellas son muy llamativas tienen colores formas y aromas que permiten atraer a insectos o animales como una única finalidad que es que se pueda realizar la polinización y con esto poder perfectuar su especie hay algunas especies que poseen una parte masculina y gracias a ello permiten que se dé el proceso de la polinización en cambio también hay otras flores que poseen ambos sexos por lo cual ellas tienen la capacidad de auto polinizarse con la ayuda de medios físicos por ejemplo cuando llueve el agua hace que se pueda realizar ese proceso de auto polinización luego tenemos la raíz que tiene como principal función un anclaje al suelo que pueda absorber el agua y los nutrientes desde el suelo y llevarlos hasta la planta por toda la planta además es importante porque realiza la acumulación de reservas y brinda ese soporte para la planta luego tenemos al tallo que es funciones tiene ese tallo pues dar soporte y resistencia a la planta además que sirve también como una vía de transporte de sustancias y así también ayuda a la reserva del agua hay tipos de reproducción en las plantas que son los siguientes la reproducción sexual en las plantas se da un proceso mediante el cual las plantas pueden propagarse y generar descendencia gracias a la intervención de los gametos ¿quiénes son los gametos? células sexuales femeninas y masculinas como se los dije antes teníamos flores tipos de flores que tienen ambos ambos sexos entonces masculino y femenino en cambio hay otras que solo van a tener una parte masculina y que necesitaban la polinización y los que tenían ambos sexos se autopolinizaban vamos a ver cada uno de estos qué es lo que pasa durante la reproducción sexual en una planta muy bien la polinización la polinización la polinización va a permitir un transporte del polen de una flor a otra quienes realizan ese proceso de polinización insectos aves hasta el viento para que se dé el siguiente paso que se llama fecundación necesita haber una unión del polen y llegar hasta el ovario ahí a través del tubo polínico y se une con los óvulos para dar paso a la formación de semillas o bien de fruto es donde la flor cambia el cáliz y la corola se secan y los óvulos se transforman en semillas mientras que el ovario se desarrolla y madura y así lograr formar un fruto por último se da el proceso de la germinación que es cuando se da esa maduración del fruto va a liberar las semillas estas caen al suelo o por medio de dispersión también que lleguen alguna ave se coma el fruto y va y dispersa la semilla va a generar que al poco tiempo se dé el proceso de germinación y a través de este proceso de germinación pueda formar una nueva planta tenemos la reproducción asexual también en las plantas consiste en que un organismo desprende una sola célula o bien un trozo del cuerpo de un individuo que ya está plenamente desarrollado y gracias a esto tiene la capacidad de formar otro individuo completamente idéntico a él ¿cuáles son esos tipos de reproducción asexual? tenemos la bipartición la fragmentación la gemación y la esporulación que vamos a ver cada una de ellas la bipartición es un proceso cuando la célula madre se va a partir en dos cuando ha madurado y así va a dar origen a dos células hijas este tipo de reproducción se realiza en las bacterias también es muy común en algunos en algunas algas unicelulares en amebas levaduras también luego tenemos el de la fragmentación ¿qué es lo que pasa? bueno a veces se dice o se le ha llamado también como regeneración en la cual un animal va a desprender un pequeño fragmento de su cuerpo y gracias a esto va a tener la capacidad de regenerarse y convertirse en un nuevo ser o sea con solo un pedacito de él se va a volver a formar o va a volver a surgir otro ser idéntico con solo un pedacito que se desprenda algunos ejemplos que desarrollan este proceso de fragmentación lo hacen las estrellas de mar algunas planarias y algunas lombrices de tierra y algunos gusanos son los que tienen la capacidad de reproducirse asexualmente con fragmentación durante la gemación algunos algunos bueno algunos filos que se conocen también como poríferas que son esponjas en anemonas la hidra de agua dulce son ejemplos de seres que realizan este tipo de reproducción asexual también los corales marinos las medusas algunos parásitos realizan este proceso pero que es lo que pasa en este proceso en este tipo de reproducción bueno consiste en el crecimiento de un nuevo ser encima de la madre como que se hace como una pequeña yema y ahí cuando ya tiene un tamaño considerable se desprende y así nuevamente se va a repetir ese ciclo y de ahí es donde van a ser otro ser parecido también a la madre esa es la reproducción asexual por medio de gemación luego otro de los de las reproducciones asexuales es la esporulación la cual es cuando las células se dividen por un medio que se llama mitosis va a producir esporas las cuales se van a dispersar por el viento o por agua quienes realizan este tipo de reproducción los hongos helechos y también unos que se llaman cola de caballo la reproducción asexual en las plantas también se da de varias formas como las que tenemos en esta imagen los esquejes es cuando se corta o se entierra una rama de la planta madre y se formará una nueva planta también están los bulbos los bulbos son por ejemplo como las cebollas unas plantas que se llaman azucenas los ajos son algunos ejemplos de bulbos y que es lo que pasa en este tipo de reproducción bueno se toma un bulbo que son los órganos son órganos subterráneos que tienen que estar enterrados ¿verdad? bajo tierra y que tienen un almacenamiento de nutrientes los cuales van a permitir crecer a una nueva planta en su interior también está la reproducción asexual por tubérculos por ejemplo la papa la yuca la malanga el ñame son algunos ejemplos de tubérculos los cuales desarrollan ese tipo de reproducción son frutos también subterráneos los cuales almacenan alimento cada fruto puede volver a ser plantado entero o bien un trocito eso sí tienen que tener una yema o un brote ¿para qué? para que de ese vuelva a crecer otro otro fruto por último tenemos los estalones que podemos verlo muy frecuente ¿verdad? esto se da en las fresas y también en una planta que se llama mala madre se le dice así porque tira los hijos afuera entonces ese en ese tipo de plantas se da los estalones pero ¿qué es lo que ocurre en este tipo de reproducción asexual? dice que es cuando un brote lateral parecido a un tallo va a nacer perdón que nace ahí en la planta en la planta madre ahí nace ese brotecito pero en lugar de crecer en forma hacia arriba lo hace en una forma horizontal y al tocar el suelo ahí es donde empieza a darse el desarrollo de nuevas raíces entonces es así que se da la reproducción asexual de esta manera por esquejes por bulbos tubérculos y estalones tenemos ventajas y también inconvenientes en la reproducción asexual algunas de las ventajas que encontramos es su rápida división y simplicidad ya que no deben producir células sexuales como ya vimos se puede hacer por medio de tubérculos por estalones por bulbos algunos ejemplos de los que vimos además otra ventaja es que un individuo da lugar a más descendientes además se pueden reproducir cuando las condiciones ambientales son favorables ¿qué desventaja o desventajas encontramos en la reproducción asexual? bueno nos quedamos sin variabilidad genética gran problema ¿por qué? porque se refiere recordemos que la variabilidad genética se refiere a esa variación del material genético de una población de alguna especie si no hay variabilidad genética pues no vamos a tener esa inclusión de genomas de genes que se puedan pasar a otras generaciones entonces pues no vamos a tener variedad ni variabilidad mejor dicho y es aquí donde entra la selección natural ¿quién es la selección natural? bueno dice que esta selección no puede elegir a los mejores adaptados porque recordemos que esa selección natural la misma naturaleza viene y elige a todos aquellos seres que tengan mejores genes para pasarles a sus futuras generaciones y que le permite tener una adaptación en la naturaleza entonces si no hay variabilidad no puede haber una selección natural entonces eso nos dejan desventaja con la reproducción asexual en las plantas además no van a poseer una información genética lo cual no para poderse adaptar a los cambios bruscos va a ser un poco complicado no vamos a tener herencia de genes variables entonces por esto nos lleva a una desventaja ahora bien ¿cuáles son las importancias que encontramos en las plantas o qué beneficios nos dan? gracias a las plantas vamos a obtener alimento podemos obtener materiales que nos ayuden en el diario vivir en nuestra vida cotidiana por ejemplo obtener madera resina caucho fibras entre otros algo muy importante ayudan en la limpieza del aire recordemos que las plantas van a absorber el CO2 o sea el dióxido de carbono del aire lo absorben para transformarlo en oxígeno entonces van a limpiar el aire van a retener la humedad del suelo ayudan en lo que es la regulación de la temperatura y además que forman entornos bellos para nuestra vista eso serían algunos y algunas importancias y beneficios que nosotros vamos a encontrar y que nos brindan las plantas ahora bien también tenemos tejidos animales que son los siguientes el epitelial el conectivo adiposo muscular óseo cartilaginoso nervioso y sanguíneo los cuales vamos a ver seguidamente tejido epitelial está conformado por una célula con su nombre se llama epitelio su estructura es una envoltura externa del cuerpo tiene una función la cual es proteger contra efectos adversos del ambiente ahí podemos observar de cómo cómo es ese tejido epitelial en esa imagen el tejido conectivo sus células se llaman fibroblastos y fibrocitos su estructura su estructura es que están estas células van a estar rodeadas por elevadas cantidades de sustancias extracelulares y su función es proteger y sostener el organismo además de que da firmeza y resistencia entre los espacios vacíos en la imagen podemos ver cómo es un tejido conectivo tejido adiposo las células del tejido adiposo se llaman adipocitos su estructura su estructura son células modificadas para actuar como sacos de almacenamiento de líquidos sus funciones disminuir el impacto físico de golpes además que mantienen la temperatura corporal algo muy importante es que los este tipo de tejido ayuda con una reserva energética para que nosotros podamos tener en nuestro cuerpo además de ser un aislante térmico que nos va a ayudar a evitar la pérdida de calor de nuestros organismos en la imagen podemos ver cómo son los adipocitos este tejido muscular cuenta con células que se llaman fibra muscular tiene una estructura de células que son alargadas y también son contractiles sus funciones pues dar forma a la estructura corporal proteger permitir la movilidad tenemos que recordar que es un tejido especializado y que es el responsable de dar movilidad a nuestro cuerpo se divide en esquelético esquelético cardíaco y liso el tejido óseo cuenta con células llamadas osteocitos su estructura es que proporciona la unión de músculos y tendones funciones protege los órganos y estructuras internas además se encarga de sostener la masa corporal o sea nuestro cuerpo va a servir de depósito de calcio por eso es muy importante introducir en nuestra dieta el calcio y la médula ósea también es un tejido graso y suave que se va a encontrar dentro de los huesos y produce también lo que son células sanguíneas como eritrocitos leopocitos y trombocitos el tejido cartilaginoso tiene células que se llaman chondrocitos su estructura son células estrechamente unidas y poco material intercelular sus funciones es que sirve de unión entre huesos y músculos y músculos y dan resistencia en la imagen en la imagen esa que tenemos acá a la izquierda podemos ver ese tipo de tejidos elialino elástico y fibroso elialino que los encuentra en las superficies articulares el elástico en las orejas y el fibroso en los discos intervertebrados el tejido nervioso sus células son las neuronas su estructura está formado por neuronas y células de sostén sus principales funciones es que ponen en comunicación con estímulos las partes del organismo a la izquierda podemos ver la imagen de este tipo de tejido las neuronas se pueden apreciar ahí el tejido sanguíneo formado por células llamadas leucocitos, plaquetas y eritrocitos su estructura son glóbulos rojos y blancos que están suspendidas en el plasma sanguíneo sus funciones es transportar las sustancias por medio de todo nuestro cuerpo por los conductos sanguíneos espero que este video esta videototoria les haya servido y hayan podido entender y aclarar las dudas que pueden haber tenido ha sido un gusto haber estado con ustedes gracias